¡Buenos días, babe! ¡Hola, Willow! ¿Cómo has estado? ¡Ay, miren! ¡Ahí viene! ¿Es el nuevo Louis Vuitton? ¡Ah! Debí imaginar que sería la primera en portar uno. Es un magnífico bolso. ¡Ella es única! Siento la demora. Es que teníamos que ir de compras. ¡Ay, eso es estilo al Bihogor! ¡Ay, estoy tan celosa! ¡Oh, fabuloso! Louis Vuitton, se ve divino en ti. Dime que las piedras de ese collar no son reales. ¿No son un sueño? Dib dijo que tenían que ser mías. Vivian, lamento la tardanza. Oh, Anand, no importa. Cepillado y mascarilla de algas, pero a las dos se me la llevo porque almorzaré con mi sobrina a la una de la tarde. Estaba lista para entonces. ¡Ay, dulzura! También te extrañaré. Quiero que la consientas y no le pongas cera, ¿entendido? Entendido, no cera. Ay, espero que me ponga un moño bonito. Quiero lucir como princesa. Bimini tiene una cita con Scooter. ¡Ay, tiene pedigrí! ¿Qué te pasa? Persigue autos estacionados. ¡Ah, está más loco que un labradoodle! Les doy una semana, no más. Oye, ni me lo digas. Así se hace, Bimini. No es fácil hallar una pareja con buen pedigrí. Y menos una a quien amar. ¿Saben? Yo me conformo con uno que no esté... operado. ¡Ay, quieto, peludo! ¿Qué significa señoritas? ¿Qué te parece? ¡Es tu maestre para lasuales exfoliantes! Y... Sí. ¡Fabulosas! ¡Quiero dos! ¡Ay, Chloe está tan linda! Necesito al menos dos días en la oficina de Nueva York Para atender a los compradores ¿Tienen una boina? Perfecto Dopo la festa, Armani ¿Quién quiere dormir? Es Italia Pichica, está bonita Esto acaba de llegar No, es alérgica a la vaina Compro todo Ese me encanta ¡Fabuloso! ¿Ve? Es hermoso, a ti te gusta Entonces es tuyo Todo lo que quieras es tuyo Sí, lo que quieras No te digo a ti, Patrick Hola, Jackie O Amo el aroma, tierra en la mañana Sam, el jardín está exquisito Ay, están divinos los diseños y declives para la cascada que hiciste Oh, gracias Es la verdad Gracias por todo Por darme la oportunidad de demostrarle que sí puedo Oh, así se hace, papi Muy simétricos todos Bien hecho, compadre Gracias Chao, chao, papi